Todavía falta bastante, siempre lo digo, no es por nada. Diciembre es un mes largo, es un mes complejo, difícil. Es un mes que a la vez nos debería llenar a todos de alegría y satisfacción porque estamos culminando un año de tarea, pero también sobre todo porque viene la fiesta que son tan importante para todos los argentinos y en especial para los posadeños, que uno siempre aspira a que lo podamos hacer en unidad y en paz. Pero bueno, es un mes complejo, en el caso de los recursos municipales es un mes donde nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para poder cumplir con todas las decisiones y todos los compromisos salariales que están vinculados con el aguinaldo, el salario, los tickets y los bonos plus, que son buenas decisiones que tomó el gobierno, el gobernador Hugo Pasalago, que nosotros acompañamos, pero en el caso de la municipalidad es casi duplicar la masa salarial para el mes de diciembre, así que es un gran esfuerzo en un momento donde las cosas no están bien, pero que entendemos que esto nos va a ayudar también a dinamizar la economía y a hacer un justo reconocimiento a los trabajadores. La economía no está fácil porque, yo insisto, nosotros, ayer lo decía, la ciudad de Posada es la ciudad capital de provincia que menos coparticipación recibe por habitante de la República Argentina, eso nos obliga a un gran esfuerzo y también reconocerlo, nosotros hemos pasado dos años y medio muy complicados con las asimetrías, eso no se ha equilibrado porque, bueno, obviamente habría que ver, eso uno lo nota en el puente, si hubiera tanta gente que viniera estaríamos mucho mejor, pero bueno, ojalá que podamos entre todos superar una nueva crisis y que los argentinos podamos trabajar juntos para resolverlo. Que no es fácil, que no es sencillo, pero bueno, creo que sí lo hacemos y bueno, nosotros los misioneros tenemos un ejemplo que venimos dando de poder superar las crisis y hacerlo a pesar de las dificultades, así que bueno, tener siempre el optimismo de que diciembre sea un buen mes para todos, un mes donde podamos encontrarnos en paz y pronosticar un 2019 donde nos vaya bien a todos. Interidente, ¿cómo imaginan en el 2019 el tema de transporte público de pasajeros? Si esta compensación que vendrá por los fondos de la soja va a poder permitir que se puedan subsidiar, digamos, y no sé por qué, cuánto tiempo, ¿cómo será el mecanismo, digamos, para que no suba nuevamente o que no suba tanto como se dice por ahí? A ver, nosotros vamos a tener una reunión con el gobierno provincial y en eso quiero ser muy responsable y muy cauto de no adelantarme a definiciones. En ese caso, nosotros lo decíamos, el subsidio del transporte, que era de 12 pesos, es un valor que es importante y que bueno, que obviamente la preocupación que tengo yo tienen no solo los que administramos la ciudad, yo hablo con los intendentes de todo el país y todos están con el mismo nivel de preocupación, al menos las capitales provincias, pero también el otro día hemos reunido con nuestros colegas de la provincia de Misiones y el transporte urbano es un problema, como también es el transporte de media distancia, sobre todo esas unidades que unen pueblos en nuestra provincia. Así que bueno, esperemos, vamos a tener una reunión con el Ministro de Hacienda para ver en qué magnitud se puede hacer, pero sin lugar a dudas es una decisión que por más compensación que haya no va a alcanzar lo que yo siempre creí que era una buena decisión, que era subsidiar el transporte público, porque obviamente las ciudades en el mundo tienen subsidio a su transporte público porque es una priorización de que la gente use más el transporte público y no los vehículos, pero bueno, vamos a ver cómo se termina dando en este tiempo. ¿Tiene fecha esa reunión, Intendente? Lo vamos a estar haciendo en estos días porque también necesitamos que el gobierno provincial tenga la claridad sobre los números después de haber aprobado el presupuesto, cómo va a pasar, todavía queda pendiente la aprobación en la Cámara de Diputados de bienes personales, eso también incide o no en los recursos que se puedan tener el año que viene, pero bueno, vuelvo a insistir, cuando se deroga el subsidio, se deroga el subsidio para el interior, se sostiene para el intercurricional, que es el que une dos provincias, en este caso el subsidio se mantendría en su mayoría para la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, eso nos parece una desigualdad, que ojalá tengamos la posibilidad de tener los recursos para sostener el precio porque sin lugar a lo sabemos el esfuerzo que significan. ¿Corre algún tipo de riesgo el boleto estudiantil o pensar en un boleto, como se había dicho, de 50 y pico de pesos, es una locura? No, a ver, insisto, nosotros tomamos dos decisiones, una, trabajar con la UNAM para llegar a un boleto, una decisión que se tomó, que está trabajando en un estudio de costo y después en lo que respecta al subsidio, al aumento del valor con respecto al subsidio, sí, es un número importante, puedo insistir, solamente el subsidio al transporte, estamos hablando de 12 pesos, habría que ver al combustible y bueno, en esto hay que entender que en este año han habido decisiones que se han tomado en la macroeconomía que obviamente afectan esto, haber dolarizado el combustible, significa que sube, sube para todos, de hecho ahora se habló de una baja, pero se baja en la nafta, pero sube el gasoil, entonces volvemos a estar y los que circulan en auto, en moto, saben lo que se ha encarecido todo y bueno, sin lugar a dudas la quita del subsidio no ayuda para nada, en algo que para nosotros es importante que es tener un valor del boleto, lógico y razonable. Eso justamente lo iba a consultar, porque de repente las petroleras comenzaron a bajar el precio del combustible, la nafta, y esto cómo impacta. Sí, pero bajaron el precio de la nafta, no del gasoil, entonces el problema que tenemos es eso, nunca las noticias son tan buenas, se habla del precio de la nafta en un porcentaje chiquitito y se oculta el precio del gasoil, que es el porcentaje que más impacta en la economía, ¿por qué? Porque el gasoil es el que ocupa los medios de transporte que llevan nuestros productos, que traen nuestros productos y eso también se da al transporte público. Así que bueno, pero yo no me quiero adelantar y esperemos poder tomar, o esperemos que se pueda resolver la gran parte de lo que significan esos 12 pesos que venían en subsidio. Gracias.